ya entonces con el poche hicimos una extensión de manguera de combustible y también alargamos los cables que van a la bomba de combustible para una R6, pero son los mismos que van para la Facer entonces vamos a sacar el estanque, lo vamos a poner al lado y así vamos a tener un escobo de ingreso para carburar la motita, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un video de como carburar una Facer 6. Gracias por ver el video Gracias 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 Si se acelera al toque No Y bajó caleta 0.91 0.83 O sea O sea O sea Ahí tendría una normativa El ideal sería ser un 0 0 0 0 1.250 0.95 0 0.16 0.85 0.85 0.65 0.75 0.52 0.nik 0.65 0.16 0.35 0.75 0.75 0.15 0.75 0.20 ¿Qué es lo que pasa? Mira, ¿sí? ¡Qué es lo que pasa! Si, pero también nos verá que se está calentando el catalítico Bajo un poquitito, por eso que hay que hacer caliente la otra Perfecto Landa 1.03 15 Ya, ahí estamos No, el 4 sigue Esto no se ve mucho en el video Esta es la ambición y esta es el stale, el stale está cerrando la estrella Ahora, el andar va a cambiar la caleta Pero ahí se siente, pica el sonido No, no Si, esta muy cerrada la tornilla Normalmente los japoneses la mandan entre el cuarto o el octavo, tres cuartos No trabajan más, pero esa es para la vecina de ellos Claro Y totalmente distinta la que estamos nosotros Ya, ahora el dinamómetro Para una moto de calle Si, está perfecto Si, está perfecto Si, está perfecto A cualquier planta de revisión técnica Si, todo un minuto Y pasa a la revisión de gases No la que tomamos acá, sino la EPA y la EU No, no la que tomamos acá Si, está perfecto Si, está perfecto Yo, ahí está Yo, ahí está Ya ¡Gracias! 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 Ahora voy a medirme 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 Motor completo, metales, anillo, suspensión, freno, robamiento de la caja de cambio Le limpiamos el oscilante también El oscilante también se lubricó, se limpió completo Ah, puta, qué barco Cerro el kilómetro, 50.600 kilómetros No va a ser Es 51.000 Va a quedar muy bueno, va a andar muy bien Pero hay que hacer un rodaje Así que ahora disfrutarlo Voy a medirme Voy a medirme ¡Gracias! ¡Gracias!